A mi modo de ser, en mi comportamiento, como yo me encuentro, sin trabajo ni nada, me encuentro bien porque yo no tengo responsabilidad de ninguna clase. El chino es chino, yo nada más y todo es para chino. Yo todavía estoy activo en el zapato, en los arreglos de zapatos, en el secuato, porque lo que se ha encontrado el zapato es ayudarte de conducción. Yo no puedo hacerme nada que eso, y soy famoso en arreglar zapatos, en condiciones, y hay gente que me buscan y me dan a ganar la vida, los cigarrillos, mi bicho, algo, la comida, y eso se agradece. Por eso no me he ido de Moca, porque en Moca hay mucha gente que son humanitarios, que son como familias de uno, conocen a uno, y estoy aquí por mis amigos que son muy buenos, mis amigos, no tigeraje, cero tigeraje. Yo haría una pelea de tres saltos, como si ponen a Mastel en Grande, porque Mastel en Grande es más profesional que cualquier profesional, pero con una orden de la Federación de Santiago Deportiva, para que no interrumpa a nadie, ni que hagan presos los maestros, los bolseos, y tengan un encuentro con la Federación de Deportes. Hay que ir allá primero, y ellos son los que deciden, pero ellos para eso exigen millones, para volver a ser activo, y dicen que hay que pagarle a todos los bolsadores de antes, porque ya cumplieron el cierto trabajo, juraron por su patria, llegaron por su patria en el deporte, en ese deporte de bolseo ya no se puede debar. Al fin, mira, 250 mil pesos no es dinero para un bolsador de verdad que sepa de eso, si crea en eso, como me creía yo, pero yo hasta por 10 mil pesitos, me atrevo a hacer un show a moca en el deporte, y un recuerdo innominable, en mis entrenamientos, y en el deporte peleando, pero con cualquiera, esa es mi palabra legal, cualquiera que me eche, yo nunca he rido que aquí me lleva libra, que me lleva tanto, que me ha dicho que yo, no, 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 nada de eso. Yo, mi palabra es, cualquiera que quiera pelear con una pelea, yo se la hago. Yo, a la juventud de hoy en día, les diría, les aconsejaría, que se dediquen a la arte y el deporte, que es una arte, la política también es una arte, y que no se deline solamente al tigreaje de la política, sino al deporte, para que dependan de algo en esta vida, y algunos tendrán suerte.